Buenas noches compañeros, quiero comentarles que Foodtruck se le denomina a un camión que ha sido modificado con el objetivo de preparar comida en su interior. Se trata de un proyecto que incursionó hace nueve meses con el sabor venezolano y salvadoreño. Veamos. Verónica Santamaría es modelo, diseñadora de modas, publicista y creadora del primer carro Gourbet. Yo sé que existían otro tipo de camioncitos con la cocina adentro, estilo foodtruck, pero no tenían lo propio de un foodtruck, es ser itinerantes, ir de un día a un lado y otro día a otro lado, como que cubrir varios puntos. El concepto del foodtruck es eso. La malandra, el salvadoreño, el venezolano, la cifrina y el cipote, entre otros, son los nombres que la venezolana y autora del foodtruck salvadoreño presenta junto a sus 14 opciones de salsas. Nosotros me atrevo a decir que fuimos los pioneros en este aspecto, en traer un tipo de comida un poco diferente, en un concepto diferente, en un manejo de redes diferente, por lo tanto creo que por eso hemos llamado tanto la atención y en poco tiempo la gente nos ha conocido, gracias a Dios. Sus platillos se caracterizan por ser muy fuertes. Los precios del menú oscilan entre 1.25 y 5 dólares. Me parece muy bien la idea que han formado ellos, ya que podemos deleitarnos de un platillo internacional y pues es una comida muy deliciosa. ¿Con qué frecuencia vienes a comprar? Son tres los carros gourmet que recorren las calles del Gran San Salvador, ubicándose en puntos cercanos a la Torre Futura, el Redondel Masferrer, la Avenida Olímpica y en la Zona Rosa de lunes a sábado. Sin duda otra alternativa para los que buscan nuevas experiencias gastronómicas. Su misión es convertir este proyecto en una alternativa de comida rápida a nivel departamental, para que más salvadoreños conozcan y disfruten de la combinación gastronómica. Feliz noche para todos.